Muy buenos días, la verdad es que es un placer contar con la presencia de los medios de comunicación locales para la presentación de las Navidades de Fuenlabrada, que tendrá lugar en el próximo mes de diciembre. Me gustaría empezar comentándoos y diciéndoos que, igual que ya he anunciado en distintas entrevistas o cuando he tenido ocasión de que me hayáis preguntado, en Fuenlabrada va a haber Navidades. Yo creo que eso es una muy buena noticia para la ciudad, porque creo que en este momento que estamos viviendo, en el que hay tanta falta de certezas, tanta incertidumbre, creo que es importante lanzar el mensaje, sobre todo para los niños y las niñas del municipio. Además, las Navidades van a ir bajo un lema que creo que me voy a quitar la mascarilla, porque si Mónica guarda la distancia de seguridad me la puedo quitar. Decía, perdonadme, que bajo un lema que a mí me parece que es muy interesante y muy importante y es, ahora más que nunca, la ilusión de siempre. Yo creo que ese lema bajo el cual hemos diseñado las Navidades del 2020, creo que lo dicen todo y dicen mucho. Yo creo que en esta dirección voy a pasar a comentaros las novedades, porque indudablemente habrá Navidades, pero habrá unas Navidades distintas. Yo creo que eso es lo que va a caracterizar las Navidades del 2020-2021. Básicamente, a nadie tengo que recordarle que estamos en una situación de pandemia y que lo que va a ser el hilo conductor de todos los actos que desarrollemos van a ser cumplir con todas las medidas de seguridad que se han establecido por parte de las autoridades sanitarias, en la medida en que ese es nuestro primer objetivo, nuestra primera preocupación. Y, indudablemente, creo que esto no es inconveniente para desarrollar las actividades navideñas, si bien es claro que nos ha obligado a todo el departamento, a toda Ciudad Viva, a todas las delegaciones, nos acompañan el concejal de Deportes y la concejala de Juventud, al igual que la teniente alcalde de Ciudad Viva, que ha coordinado toda la programación, al igual decía que esto no ha sido inconveniente para diseñar unas Navidades distintas, que creo que es muy interesante y mucha expectación de cómo se van a desarrollar las Navidades en distintas ciudades, y creo que fue la verdad, pues también se ha generado cierta expectación, en la medida en que, como sabéis, las Navidades han sido un momento muy importante de actividad en los últimos dos años, sabéis que fue la verdad, dio un vuelco y dio un cambio a la celebración de estas Navidades y ahora queríamos cubrir esas expectativas. En primer lugar, decir que se van a instalar dos mercadillos navideños, uno en la Plaza de la Constitución y otro en la Plaza de España, como se han venido haciendo en distintas ocasiones, con sus árboles navideños correspondientes, con sus luces e incluso con su Belén en la Plaza de la Constitución. Eso sí, será un mercadillo que lo aforaremos para que las personas que vengan, vengan con cita previa, cumplan con todas las medidas de seguridad y de esta manera estos mercadillos que serán, bueno, mercadillos básicamente donde se establezcan artesanos, pues también tengan la posibilidad de poner sus productos y también, pues bueno, pues hacer las ventas oportunas y sobre todo animar estas Navidades. Decía que, lógicamente, este mercadillo tendrá también sus luces, la ciudad tendrá luces navideñas, yo sé que se ha abierto un debate muy interesante sobre si luces navideñas sí o luces navideñas no, nosotros creemos básicamente en dos cuestiones, y una es que las luces es un sector que también hay que activarlo, contratando esos servicios. Indudablemente, quiero recordar que hay municipios en los que incluso los comerciantes son los que contratan las luces navideñas, aquí lo hace el Ayuntamiento, en la medida en que anima a los vecinos y a las vecinas a pasear por las calles y a consumir en el comercio local, de manera que creo que eso es uno de los motivos que más nos ha enfocado en este sentido de poner luces navideñas, y luego yo creo que el motivo principal de todo es que, bueno, pues hay que vestir a la ciudad de Navidad, los niños y las niñas de Folaurada merecen estas navidades y merecen que esté adornado para que sepan que estamos en un momento mágico y en un momento de ilusión. Decía que el encendido se va a producir también, aunque a pesar de que no será de forma tradicional, sino que se va a hacer a través de redes sociales, a través de, bueno, pues de grabación del mismo, para que los niños y las niñas lo puedan ver desde sus casas y contaremos con la pandilla Foley para realizarlo. Decía, las iniciativas más novedosas, cabalgata, la cabalgata de Reyes, va a ser una cabalgata que no se celebrará el 5 de enero exclusivamente, sino que se va a celebrar desde el 2 de enero al 5 de enero, es decir, 4 días, y se va a realizar una cabalgata estática. En una carpa de unos 1.000 metros cuadrados se desarrollará la cabalgata de la ilusión y los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, podrán verla pasando a lo largo de esa carpa, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, una carpa que estará aforada y en la que, evidentemente, dentro se va a producir la magia de la Navidad, la presencia de los Reyes Magos con todo, bueno, pues con todo su acompañamiento y creemos que eso va a ser una iniciativa que va a tener muy buena acogida en la medida en que van a ser, pues prácticamente todos los niños y las niñas los que van a poder pasar para ver su cabalgata de Reyes en la que en la puerta se le entregarán, como no puede ser de otra forma, sus correspondientes caramelos de la ilusión. Una actividad también novedosa es que se van a establecer, hemos hablado con sus majestades los Reyes Magos y hemos acordado con ellos que nos manden a sus mensajeros reales y a sus carrozas a las distintas juntas de distrito y estableciendo unas carpas donde los niños y las niñas puedan acercarse para hacer entrega de su carta que estos mensajeros se encargarán de remitírsela a los Reyes Magos. Evidentemente, con las medidas de seguridad oportunas, previa cita concertada a través de Internet y facilitando en el momento en el que se van a establecer hasta seis zonas en las distintas juntas de distrito donde va a haber mensajeros reales y se va a hacer este esfuerzo para todos los niños y las niñas. Y una actividad que creo que va a ser bien acogida y que tiene mucho significado y es que para esos niños y niñas que no puedan asistir se va a establecer, hemos hablado con los Reyes Magos, como decía, y van a haber unos emisarios que se acerquen a sus casas a recoger las cartas que envían estos niños y niñas a los Reyes Magos. Creo que es, podríamos decirle, un servicio a domicilio de los Reyes Magos y creo que esto va a facilitar a aquellos niños que no tengan posibilidad de desplazarse por algún motivo y nosotros creemos que eso va a ser muy bien recibido por los niños y las niñas. Continuaremos con las fiestas pre-Uvas. Las fiestas pre-Uvas se va a desarrollar con la pandilla Fuenli y online a través de las redes sociales y luego toda una programación que a continuación la Teniente de Alcalde explicará más en detalle de programación de actividades navideñas a través de red, a través de streaming, a través de los medios digitales que ahora mismo están tan de moda por las necesidades de la pandemia. Y unas iniciativas que también me parecen muy interesantes que son una serie de concursos para fomentar la participación. Sabéis que la participación es el emblema, el buque insignia de este ayuntamiento y nos parecía que, si bien no queremos hacer un llamamiento a que la ciudad se vuelque a la calle a cada una de las actividades, queremos que la gente disfrute la ciudad de forma escalonada y estas actividades de forma concertada con el ayuntamiento, se han establecido una serie de concursos para que los vecinos, las vecinas, los comerciantes, los distintos colectivos a los que van dirigidos puedan participar fundamentalmente también los niños y las niñas. Va a haber tres categorías de concursos. Va a haber concursos de adornar balcones y ventanas con motivos navideños. Yo creo que eso es una iniciativa que va a ser bien acogida en la medida en que muchos permaneceremos mucho tiempo en casa. Pues creo que tenemos que llevar también la Navidad a nuestros domicilios. Un concurso de escaparates que ya hemos anunciado y que pretendemos fomentar en el pequeño comercio para que también los vecinos y las vecinas se acerquen a ver cómo han sido engaranados estos escaparates. Y una iniciativa también muy interesante que es un concurso de diseño de felicitaciones navideñas que, bueno, pues esto va dirigido más a los niños y a las niñas de la ciudad para que participen y de alguna forma, bueno, pues también den animación en la medida en que las felicitaciones ganadoras, las ventanas y los balcones ganadores y los escaparates van a tener también un incentivo económico por parte del Ayuntamiento. ¿Cuál es la peculiaridad de las felicitaciones navideñas? Pues que las ganadoras las utilizaremos de forma institucional para felicitar las fiestas en el 2020 por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y una cuestión muy importante es que, bueno, pues las felicitaciones navideñas ganadoras no solamente tendrán un premio económico, sino que el lote de libros, creo que es un... comentábamos antes, es muy interesante, que el lote de libros con el que se va a ver dotado pues también será comprado en librerías de la ciudad. En definitiva, y antes de dar repaso a la teniente alcalde y de Ciudad Viva, también responsable de temas vinculados con el COVID, de la seguridad del COVID, quería decirles que son... quería comentarles básicamente que son unas navidades pensadas para los niños y las niñas de nuestro municipio. Creemos, yo me comprometí a lo largo del primer confinamiento de que Fuenlabrada iba a desarrollar una gran fiesta infantil, creo que han sido los grandes héroes de estos confinamientos y creo que se lo debíamos, creo que hasta que llegue esa gran fiesta infantil no podíamos hacer otra cosa sino que diseñar estas navidades especiales, es verdad, especiales, diferentes, también es verdad, pero en la que no hemos querido, bueno, pues, no hemos querido, bueno, pues, soltar, soltar, no hemos querido limitarnos, no hemos querido, bueno, pues, poner alguna traba a distintas actividades que son emblemáticas en las navidades, que son referentes en nuestra ciudad y, eso sí, espero que el año que viene, pues, sean como las habituales y tengamos la oportunidad de disfrutar unas navidades normales, que se dice ahora, pero no obstante, las navidades de 2020-2021 serán unas navidades que, en las que todo el equipo técnico del ayuntamiento, todo el personal técnico, todo el personal municipal, pues, ha estado pensando en cómo poder mantener este diseño de actividad para que los niños y las niñas se vean reconocidos y, sobre todo, mantengamos la ilusión navideña. Yo les voy a dejar con Mónica Sebastián que entrará más en profundidad en cuanto a fechas, las actividades más pormenorizadas para que, bueno, pues, que tengáis una radiografía de qué va a consistir esta programación y luego estaremos a disposición de vuestras preguntas. Hola, buenas. Me voy a quitar yo también la mascarilla, que así estamos un poquito más cómodos. Nada, muchas gracias a todos por asistir y es verdad, bueno, que por recalcar e insistir en lo que comenta Javier, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos diseñado una programación con muchísimo cariño porque, bueno, somos conocedores, que estamos pasando un año muy complicado y pensamos que, por supuesto, los más pequeños, pero también los adultos, nos merecemos unas navidades donde podamos disfrutar de la ilusión y de la magia de estas fechas. Entonces, con este objetivo, todas las concejalías del ayuntamiento nos hemos puesto a trabajar para ofrecer a todos los vecinos y vecinas un programa, como siempre, atractivo, pero, por supuesto, adaptado a las circunstancias sanitarias que son las que mandan un poco y las que marcan el paso. Además de las grandes actividades y los grandes hitos que ha descrito el alcalde, además de manera muy clara y muy gráfica, el mercado navideño del 4 de diciembre al 6 de enero en las dos plazas, la inauguración de la Navidad el 11 de diciembre. La recogida por los mensajeros reales de las carpas será del 19 al 31 de diciembre. Como ya he comentado, en todas las juntas municipales de distrito habrá una carpa donde estarán los mensajeros de sus majestades una carroza en la que, además, os hemos contado y contaremos a los niños y a las niñas cada una de las carrozas tendrá una historia, una historia mágica, porque lo que queríamos también era construir una ruta de las carrozas mágicas de la Navidad en Fuenlabrada. Los niños y las niñas podrán ir a depositar su carta a una de las carpas ubicadas en una de las juntas de distrito o podrán, a lo largo de las Navidades, visitar las cinco carpas y ver las cinco carrozas y conocer la historia. Además, también aquí en el hall del Ayuntamiento, como todos los años, el Fueli y la pandilla Fueli estarán esperando en el espacio mágico que desde hace ya dos años creamos aquí en el Ayuntamiento a todos los peques que quieran pasarse. La recogida en casa, a domicilio, como decía Javier, será también del 19 al 31 de diciembre. Aquí participan las asociaciones vecinales, que creo que es muy importante remarcarlo, y la Concejalía de Participación Ciudadana. Ya están trabajando para montar todo este dispositivo. La cabalgata estática estará del 2 al 5 de enero y desde ella, el 5 de enero, haremos de manera online, transmitiremos el tradicional pregón de la ilusión con los Reyes Magos, el Alcalde, Fueli, bueno, como todos los años, lo único que este año, de manera online. El 31 de diciembre celebraremos a las 12 de la mañana las fiestas preubas, que serán retransmitidas en las redes sociales, y bueno, como decía el 5 de enero, el pregón de la ilusión. Ahora quiero entrar un poquito más en detalle respecto de la programación que hemos preparado. Bueno, pues como veníamos haciendo, este año hemos sustituido el tradicional escenario que ubicábamos en la Plaza Constitución, con muchísimas actividades culturales, musicales y demás, por una programación también muy atractiva y muy variada para todos los públicos, lo que pasa que se va a hacer toda en formato virtual a través de las redes sociales. Habrá danza, por ejemplo, el 20 de diciembre, una gala local de la danza, donde van a participar escuelas de danza locales. También habrá un espectáculo de flamenco, el 26 de diciembre, donde la protagonista es una fue labreña, Vanessa Coloma, que nos va a presentar la revista flamenca Castiza. Y no puede faltar en nuestra programación de Navidad el ballet del Cascanueces, que se estrenará el 1 de enero. Luego realizará el ballet de la Cámara de Madrid. Para los más pequeños hemos preparado actividades de circo, el musical de Dumbo y de títeres. Además, habrá música clásica también. El día de Navidad presentaremos y podréis disfrutar del concierto de la Orquesta Metropolitana de Madrid, también en redes sociales. El día de Año Nuevo, el concierto tradicional, el concierto de Año Nuevo por la compañía Dolores Marco. Y además, celebraremos también el 27 de diciembre, estrenaremos o presentaremos un concierto del 250 aniversario de Beethoven. También un concierto de la Asociación Musical Fue labreña Arts Intema. Es un concierto de música clásica de cámara. Habrá un recital de Navidad flamenca, donde se podrán disfrutar de villancicos tradicionales. Y, por supuesto, en una ciudad como Fue labrada no puede faltar el rock. Ya sabéis que Fue labrada es una ciudad muy rockera. Y tendremos dos conciertos tributo de rock en familia, tributo a los Beatles y tributo a Queen. El 24 de diciembre será el de los Beatles y el tributo a Queen el 31 de diciembre y la fiesta pre-Uvas. Habrá dos actividades que se van a desarrollar en streaming, porque va a haber cierta interacción con el público y, bueno, alguna sorpresa. Esto será el día 6 de enero, el Día de los Reyes, la Gala Internacional de la Magia y el día 2 de enero, un concierto para los más pequeños de Dios Soy Ratón, que también será en streaming y donde, bueno, por los más pequeños podrán interactuar con la banda. Además, estas Navidades va a ocurrir algo muy especial para los peques o para los más pequeños, que es el estreno especial de Fuelli TV. Fuelli, el amigo de todos los niños y de todas las niñas de Fue labrada, va a estrenar su propio programa de televisión. También va a haber una programación especial para todos nuestros mayores, del 22 al 24 de diciembre. Habrá un espectáculo flamenco en vivo de Mario Bueno, un especial de Navidad de recetas de cocina y un cuentacuentos navideños en el que van a participar los mayores, los no mayores de nuestra ciudad. Tampoco podía faltar el deporte, por supuesto lo hemos tenido también que adaptar y del 19 de diciembre al 7 de enero va a haber una carrera virtual que hemos llamado Quema Polvorones. Habrá sorteo de regalos entre todos los participantes. Va a haber también para los más jóvenes una escape room virtual, talleres online de adornos navideños, de bromas y de felicitaciones navideñas. Y bueno, el alcalde antes lo comentaba y es verdad que si algo caracteriza no solo a la Navidad, pero especialmente a la Navidad, es que somos una ciudad participativa donde todas nuestras entidades siempre colaboran y participan en todo aquello que desarrollamos. Entonces, bueno, hemos querido que en esta Navidad también fuera así. Como he comentado, las asociaciones de vecinos van a participar en la entrega, en la recogida de cartas a domicilio para los peques que no puedan acercarse a las carpas de las juntas municipales de distrito, pero también nuestros colectivos van a participar en exposiciones virtuales que colgaremos en las redes sociales, van a realizar video felicitaciones que iremos publicando a lo largo de toda la Navidad y también van a realizar, queríamos rememorar este año, pensábamos que era un año interesante para hacerlo, pues todos los pregoners de la ilusión que la historia de las Navidades de Fuenlabrada, los Reyes Magos han ido regalando el 5 de enero después de la cabalgata a los niños, nuestros colectivos de artes escénicas a lo largo de las Navidades harán una lectura de los mismos. La próxima semana, y con esto concluyo, en todos los buzones de nuestra ciudad estará un especial de la revista Ciudad Viva, un especial de Navidad, con toda la programación, con todas las fechas, los horarios y con toda la información necesaria para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de la Navidad. Espero que así sea y que pasemos la Navidad que nos merecemos, porque este año está siendo complejo y nos merecemos vivir una Navidad llena de ilusión y llena de magia. Gracias.